Ok, voy Déjame avisar acá en el disc Sí, sí, se escucha bien No sé, como que brincar en un video o algo, no sé Hola, bienvenido Hola, bienvenido Bueno, ahí empezamos ¿Qué? ¿Cómo que ya? Ya estoy en mi stream Igual este Cualquier cosa nos dices ¿Quién? Vamos a jugar un torneo ahorita Sí, yo te digo Me quieres mandar a dormir Normalmente, este, ya que veas que carga el mapa Y nada más darle Este, estará el cronómetro ya Y ya ves que lo puedes Le puedes poner ese El ping que está ahí en En la ventanita para que se quede O sea, que lo estés viendo ya que tengas el juego Más mal, chavos No siento mi cara A ver No siento mis pies Ay, a ver Yoshi, ya abriste lo de los scripts Temos que iniciar en nueve minutos, ¿verdad? Sí, ocho Estoy nervioso No, 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 no No, no puedes estar No, no tienen derecho a estar nerviosos Va ¿Y esa guapa? Hola, Corbens Sí, le mochisquito a la cámara Ah, ahí ya pues Ya, güey No se pongan nerviosos Yo no estoy Ok, Dashi Es que Dashi quiere ir a Cancún Veracruz, mejor Veracruz ¿Por qué a Veracruz? Ok Soy el peor de la confianza Pero no hablo Ok, perfecto Yo soy el peor de la ansiedad Y la depresión Me presento Creo que los logos se ven un poquito borrosos Pero bueno, ya Así los voy a dejar Ah, que se entiende Se entiende Ah, sí, ¿lo checaste? Sí Mi stream Está un poquito borroso Es que lo iba a poner más grande No, o sea, está bien Así, está bien Yo no sé si Yo los quería dejar más chicos Pero creo que así se ven bien Yo sí los quise dejar chicos Porque dije Para que no estorbe tanto O sea, porque es que ya tengo muchas Como que muchas cositas Ok Sí, sí, pues sí Sí, por eso también quite todo Porque entonces se me bogea Y aquí no se bogea nunca nada Y así Sí, ¿verdad? No sé Este Oye, Corben Sí, te saluda Corben ¿Va? Como usted hace derechos en la noche Pensé que duermo durante el día Duermo durante el día A veces Pero Hoy me tuvieron Que sacar de la cama Yo estaba muy a gusto soñando Con Henry Cavill Bueno, 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 bueno ¿Me escuchan? ¡Hala, sí! Oigan, este muy importante El chequen del timer, ¿no? Sí El que va a ser el host Sí les voy a pedir que Que en cuanto ya tengas acceso Moverte Y la pantalla del juego Ya le piques a iniciar Ok Porque hubo un problemita Pero una curiosidad Casualidad Que el primer enfrentamiento Estuvo muy apretadito Fueron segunditos Lo que afectó Ok Entonces Que el host Serca el encargado de Poner el timer en pantalla Y lo más Este Precio posible Ahora Recuerden que el timer No se va a reiniciar Es decir Si ustedes Sienten que iniciaron mal la partida O que la pueden mejorar Y quieren reiniciar otra vez Su partida Lo pueden hacer Pero el timer no se mueve El timer no se reinicia Entonces Eso se va a sumar al final Entonces Eso fue lo que pasó Plachacá Si Plachacá no hubiera reiniciado Ellos hubieran ganado Entonces Para que tengan en cuenta eso Entonces Pues nada Mucha suerte Y ánimo Ok, gracias Ok Ya escucharon Jalar del cable Yo tengo el timer de Steam No tengo el timer oficial Bienvenido Muchas gracias Pero igual funciona Ok Si igual Muni y yo lo tenemos Al derecho Ok O sea No pasa nada Pero Si Entonces Dashi si tiene El El timer de Steam También tiene Igual que yo Dos tenemos El timer de Steam Ok Jalar de cable En cuanto empiece La partida Anotado Para chicles Para no gastar chicles Al F4 Yo voy a ir A bajar el switch Para estar segura Buenas Sol ¿Cómo estás? Nosotros perdimos Por cinco segundos En serio No manches Cinco segundos Una cosa de nada No Pero igual Seguro lo hicieron Súper bien 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 No 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 Perfecto, ahorita te deposito Ahorita subo a pagarlo el internet Gracias Corbent Nunca había dado que se había Pocupado nadie por mí Hola César, ¿cómo estás? Ay, cuál face, River Si ya me conocen mucho acá Prima, si gana, ¿me devuelves mi alma? No No, eso no No sé si aquí está todavía Hay el dashi 5.9, 5.8 ¿Quién era 5.6 y no 5.59? Ok, 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 ok Gracias A ver, cuéntame un chiste Algo, no sé Si estoy nervioso Ya sé, ya está bien Para mí los locos Siempre fueron Los normales Ya te estoy viendo Lo ando viendo Dije chiste No para deprimir No es un chiste Ya me deprimí No, ¿por qué? ¿Por qué? Estamos contra españoles, ¿no? ¿Verdad? ¿Son mexicanos? Sí, sí, sí Yo sí, porque vi el morro ahí en el Discord Ahí spameando Vivo España Pues, yo soy la más mala de España Nada de eso Esos no eran chicles Eran las bolas del Dr. Monty ¿Qué? ¿De dónde está Ale? ¿Dónde está Ale? ¿Dónde está el hechicero? No, contra mexicanos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Que yo tengo entendido Que hay españoles Hay colombianos Estamos los mexicanos No sé si... Bueno, viva a ti, México Sí Y estoy yo Yo soy colombianos Y estoy de la República Independiente De Chihuahua ¡Qué grande! ¡Mi pedrita! ¡Mi piedra! Ahora sí, se ve que va Unas caguamas Este... Es un torneo de zombies El cual ahorita La jornada de ahorita Es quien llegue ¿Quién acabe primero La torre Que es un custom Quien la acabe Este... Pues... Antes Pues gana el enfrentamiento ¿Verdad? Pero por pura dignidad Gracias Sí Y este... Hola, soy bienvenido Escuché el pésimo chiste de Mon Quisiera que lo muteara No ¿Por qué? Es que no está Ale No A ver Te voy a sacar Alquí es cierto Así es cierto Ahorita te he sacado uno Así como que Ay No, si me saqué Los shambos son españoles Oh, ok, ok, ok ¿Y si va a estar casteando? No ¿Y si no va a estar? ¿Y si lo tenemos a nuestro corazón? Bah Sosaguyo 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 No, es completamente independiente Ya, un minuto, eh Un minuto, prepárense Un minuto Espera, verdad, no me olvides Prepárense mentalmente Ponte truchos, Isi Ponte truchos Ok Es que tengo que mover Para que fluya Este Para que fluya Tengo que bailar 13 segundos Y ya Y ya Voy a cantarte Sale El hechicero Con su De Avisame cuando falte 15 segundos Dios, me tengo que ir No, que no te vayas No te creas 20 segundos Que me vayas a pasar Cuando queden 20 segundos Para ir iniciando No, pues yo no se cuantos Es que voy a sacar No, pues Me dedico mi vida A hacer Yo creo que ya, ¿no? Quedan 15 segundos Quedan 15 segundos Una Dos Tres Vamos Sí, faltan los Los Dos segundos De lobby Ahí está Recibo una llamada Me quedo dormida Y me desperté En un yate ¿Eh? ¿Qué? Gracias, mis Muchas gracias Ya estoy viendo el stream Con mis 10 pesos Ah, quien te lo agradezco Muchísimo Te mando un besote Y un abrazote Muchísimas gracias Es por el apoyo Que te vaya muy bien En tu trabajo Gracias, mis Cuando caiga el mapa Dash Le pones esta En cuanto ya Haga el spam Yo ando acá listo Yo para iniciar el Yo también Ok En cuanto me ponga La pantalla Al inicio Ahí está Ya, está Listo Listo Listo, yo también Entonces ya saben Igual Ok Yo me Quítense Mis 100 pesos Maten los zombies De arriba Rápido Lo más que puedan Yo me quedo de arriba Primero un rato Ustedes compren carlos Igual No, así me caí La otra vez Ok, ya Le tocó algo bueno Ah, mira Ah, mendigo Señor Moto Si van a comprar Cajas Ahí les voy a caer Porque no tenga zombies Sí, sí, sí Va Que caja 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 ¿Cómo puedes decir? Un zombie block Aparece mi sueño Y algo acá arriba Lo voy a usar Como metralleta Me vale Traten saca Un power up Tranquilos 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 Traten de matarlos para que no se junten mucho Si trago un sniper Ya están corriendo Ahí está, mira, ahí les damos una ayuda Voy a subir por jogger y vengo por caja Voy por otra caja rápido Tranquila, tranquila Ok, me voy con esta Insta, insta Yo nada más voy a comprar una caja más y ya Aprovechen el insta kill Ok, ya no reí yo ¿Se sienten bien con las armas? Yo voy a ganar una última Yo igual, nada más para probar Es que la fama es como es de No es automática Quiero algo que sea automática Está una limpia, ni la agarres Alguien cago acá, ¿lo agarro? Si, 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 si Agarro Ah, es que acuérdense, respawn Si Bueno, ya me voy con esto Ok, voy a agarrar una última Ya me voy Ya nos vamos, acuérdense Si, si, si Adiós, mi vida Vamos a probar el escudo de ahí de una vez Fuera Si, no importa Voy a agarrar infinitos ahorita Ahí nos alcanzo el escudo Vale Ahí está Bueno, el per, compré en el per, acuérdense El de tequila Yo mejor compro Shogger Por favor Nice Disculpen si dolió chat, pero ¿Ya se han el escudo? No Cuidado, espérate Bueno, ok Traigo sangre, Sandy Estoy armando el escudo ya Escudo, listo Escudo, listo Escudo, listo Bueno Ok Acuérdense, no travesarse el otro porque eso gira Si Si Si, más Ah, que vas a aguantar tantito, ¿no? Si, para juntar Cuiden la espalda Ok Hay algo Oh, carga rápido Espérate De chino ahora Si, que vamos subiendo Hay que alcanzar tu vuelta Ok, vale Despacio Voy a ir, voy a ir Voy a romper el per, de la tortuga Ah, bueno Ah, mira Tiempo, tiempo, tiempo Ya Se compran ese Se los compro, se los compro Si Vamos subiendo Suban, suban, suban Hay que tratar de llegar a Flopper O sea, ya Con Flopper ya tienen seguridad Ok Este Muchito es el que tiene más dinero, ¿verdad? Yo soy No, yo soy el que tengo más dinero Así que Ok, acuérdense De que Muchis tiene que ahorrar también Si Quieren esperarse aquí un poquito A juntar más Si, si, si quisiera Ok, si Si, si Si, si Si, nos hace un parote aquí Si Hombre Anda, mátanos Para que estén más cerca Mejor Para los favoritos Si Yo voy a ir matando Nomás los que están aquí No pasa nada, tú te avientas Recuerden el perder dinero Ahorrar para el perder dinero El perder Ale Así es Ahorita vamos muy bien Así que tranquilos Si sienten que se va a Si sienten que se les va a acabar la munición Este, avisen Para ir abriendo rápido Yo daré una ligera Pero no sé cómo carguen No me acuerdo Yo creo que hay que abrir ya Porque se están juntando muchos Una, dos, tres Vámonos Allá iba la munición infinita ¡Avención! 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 No, eh Dash Dash Se cayó Tenga cuidado Se tiró por la munición Vamos Aquí lo esperamos en la puerta Necesito abrir Porque no voy a tener suficiente munición Ah Es que por eso se aventó él Ok Cúbranlo, cúbranlo No, no lo veo Ahí está Está abajo de nosotros Justo abajo Viene subiendo Quítate zombie Interfieres con mi rescate Están subiendo muchos Sí Ok, vámonos Ok, una, dos, tres Ya abrí Ya abrí Ya abrí Ya abrí Ok Voy a abrir Voy a abrir No 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 compramos Widows No 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 Aquí en la otra puerta Que esperaba Dash Ok Ya que lo veamos Ok Ya, si quieres Ok Voy a abrir Pienso que veníamos abajo Comprendo Tienes un perk Ale Literal Se llama la maldición De Ale Aquí esperaba Aquí a que salga Tienes suficientes balas Yo traigo una ligera entera Ok Este, traten de sacar un Un max Que lo voy a ocupar De hecho todos también Ajá Si no, no Ya no tengo nada Ya no tengo nada Ven Vamos ¿Ya abrieron? Me dicen si abrieron Si, ok Vámonos 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 Ok Carga súper rápido Nice Por favor Me mata al zombie No tengo alas Que volteo Me mareo Y vomito Vamos Vámonos Es que no vamos a alcanzar A comprar el per de Ale Si, acá nos vamos Tranquilo Ahorita Ahorita respawné a algo Aquí es bueno Nomás que ya no tengo Más que tengo un cargador Y poquitas balas De la otra A ver Donde que Más zombie lleguen Hasta acá Arriba Yo matase Para no que no Dispare sin balas ¿No tienen 0, 0, 0 munición? Yo todavía Si tengo muy poquita Para unos 10 zombies Das no tiene munición Ok Ponte si quieres Tú enfrente Tú tienes la ligera Es que Ok Dale, dale, dale Espera poquito Si ves que no Si me cuidan atrás Si ¿A cuchillo? No hemos comprado Los elevadores ¿Verdad? Yo no he comprado nada Ok Ahorita que Ahorita que Ahorita que yo vaya Ok Dije que compro Ahorita que Este A cuchillo A cuchillo Ahí hay dinero Que vaya Dice No Dice 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 No DASHI Que no den munición Dios mío Es que no den Nada de munición Ya está el pack a punch Alguien tiene Ah Tú tienes dinero No ¿Quién tiene azul? Yo tengo dinero Yo soy el delche Sí Ah Mejora Mejor algo Mejora Es Ok Ok DASHI Tiene Munición Ah Cúbralo 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 No No veo Ya está Ya está Se cayó No puede ser Este Hay que subir No tengo para abrir Necesito Que Yo abro Ok Si sale un power up Es que los zombies están muy lejos Que salgan algo ¿Qué hay acá arriba? ¿Qué per... Ahí no hay nada? Todavía nos falta mucho para llegar hasta... A flopper Diablos No pasa nada Tranquilo No Voy a aguantarlo tantito Sí Si Si está bien apretado Me dicen el agarro de volada Sí Ajá ¿Sabes qué? Lo voy a agarrar ya Porque ya están tardando Sí Vámonos Vámonos Creo que ya ahora es para un... Ah, no DASHI está tirado Es cierto Sí Déjame abrir Ok Pasa, pasa, pasa En el elevador Si quieres Yo no traigo ya dinero Ah, yo me fui Sí Ahorita bajamos por los elevadores No se preocupen Ay, Dios Aquí está flopper Vale Sí Vale, DASHI No tengo nada Si, no tengo nada De municiatra pocos Intenta sacar Atrás hay... Ah, sobre y bloque Ay, no lo agarré yo Pensé que eran dineros Si quieres abre, abre, abre Porque Moon no va a aguantar Sí No, yo no aguanto Vámonos Ahorita va a spamear abajo Entonces él tiene oportunidad De comprar la caja ¿Ahora está ahí arriba? Sí Sí, sí, abre Abre todo lo que puedas Ya no tengo munición De nada tampoco Lo mal que tiene es la ligera Así que Aquí mira Hay que quedarnos atrás Tú le disparas Tú le disparas Lista Despacio, despacio, despacio Si quieres Estoy cargando, estoy cargando Bueno, ya cargué Ok Ya me paso Para que se hace cuchillen Ok, easy Ya ¿Por qué me lo ordenó? Ya, dispara, dispara, dispara Vamos, pasen Te veo para abrir la puerta Ya abro, ya abro Ok Comper, comper, comper Va Moon, vamos Acuérdense que yo no corro Porque me mareo y vomito Necesito una munición Oye, que jodido No está saliendo nada Sí No está saliendo nada Ok, aguanta tantito Ok ¡Munición! Bien, tenso, bien Tenso, bien Nice Cargo Toda no respondió, Dash Creo que ya Ok Ok, ya cambió la ronda, ¿no? No sé Necesito bajar por Flouper Ahorita que se ha ido Un, ¿cómo se llama? Uno de tiempo Hay que tratar de bajar Moon Y que ya siga Vale Y tú sí compraste Flouper, ¿no? Sí, yo tengo Flouper Yo sí Yo les cuido la espalda Así que maten a ustedes Enfrente Voy a hackear un mate Primero Y ya después yo Me daría más par Ahorita el Paka Punch También Sí, yo sé Pero hay que esperar Un power-up Te perdí un insta ¡Víctor! ¡Qué rico! ¡Oh, Dachi! ¡Ahorita vamos a tener que bajar por él! Sí No hay que dejar que tenga demasiadas lagos Ya se, ya veis Ok Ok En un loop Ah, ok Se quedó atorado Vale No señor No señor De la moto Estoy streameando Sí, escucho ¿Eh? ¡Brrr! Jeje Ahí se va haciendo Ya está Y no sale ningún power-up No sale nada Estamos resalados O sea No Necesitamos el per de Ale También Lo primero Voy a Voy a Paka Punchar Sí Hay que aguantar lo más que podamos Y no ahorita ya nos subimos Ya está No estoy haciendo dinero Para los per... Estos feos Fíjate No está saliendo nada Ok ¿Qué hizo? Aquí te ayudo Te ayudo aquí Te quiero hacer Aquí te ayudo Está dando las balas, ¿eh? Ok Ahí está, mira Atráeme Voy a bajar Dale Sí, pues a mí, a mí Si puedes, dispara ¿Y los espero o sigo abriendo? Eh... Sí, esperan No, no, prisa Vale Porque para que nos dé soporte Se me pegan las balas de la Jalil Mira, alguien está aquí Ah, qué más Ven, chombi Ven con el ma Ah Se están cayendo, no es cierto Tengo floper, güey Ya con esto ya estoy tranquilo Compré el levador aquí de Paka Punche Vale Ah, va Nice Ya para qué, ya o qué ¿Dónde es? Está el que da los Paka Punche Ahí está Nice Ahí está Empudiste, empudiste, empudiste ¿Qué? Ahí está Ya, listo Ok, easy ¡Ese! Yuji Atención de aquí Voy, voy este Por el elevador No, mejor no voy Por el elevador Prefiero ir así Cuando no pueda voy a abrir, ¿ok? Ahorita traigo dos zombies nomás Pero Les aviso Ahí voy, ahí voy, ahí voy Sí, aquí andamos Vale Me gasté el dinero Pero bueno Es que para seguridad Porque Y tú que estás con suerte Yo quiero Quiero ese Y no sé qué tiene Ok, ya vamos dos Que no me hace esa canción De la Kimberly Ahorita la escuchamos Para aprenderla La cantamos La bailamos ¿No? Sí Cuando quieran Ok, aguante Si tengo munición todavía Más que estaría perfecto Que salió un montón ¿Voy por dash? Sí, sí, sí ¿Y se quedan? Ok, voy por dash Vale Cuidado, Lord Sí ¿Dónde está? Ah, está más arriba Yo no sé que se había ¡Hay luna! No, cuidado Y te avienta luna Ah, pero es cierto Me dicen muchísima Toda la munición Ok Te aviso Nice Es que voy por esa cosa Ah, debí de haber mejorado Yo también la galí Bueno, no, mejor Línea no para ver hasta allá Y mi percos, qué ojo Ahí ¡Ay! ¡Alócate, muchi! ¿Sabes qué? Voy a entonear Ahorita que está eso ¿Seguro? Voy contigo, voy contigo No, no, relájate Me van a salir más zombies Y... Ya tardas El escudo ¿Lo tienes? ¿Lo quieres que vaya a hacer? Oye, da, da Sí, sí, sí Vamos, vamos Sí Compré el escudo Bueno, ya lo tienes No, 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 estoy bien así Tranquilo ¿Tienes yogurt? Ok Nice Ah, no, manchi ¿Quieres ir adelante? Ok, va ¡Hijos de la mañana! ¡Hijos de la mañana! ¡Hijos de la mañana! Aquí está representando ¡Hijos de la mañana! ¡Vámonos! Vamos, vamos, vamos Todavía tenemos 30 minutos Así que no se preocupen Ok Ok Este... ¿Qué les iba a decir? ¿Dónde viene el Lord? Speedcola Ok, hasta un poquito abajo Vale Sí, vamos Aquí está el elevador Pero no está comprado El otro, ¿eh? ¿O sí? Voy a checar El que está Después de Pacapunch Estaba comprado Voy a checar El que está acá El próximo Ah, es que es el que está Más arriba ¿Quieres que abra hasta allá? Abre todos los que puedas Vale Aún los, Punchy Yo te ayudo, David Y aquí ya déjenos Y aquí sí puedo aguantar Con Dash Ok Vamos, vamos, vamos A ver si he comprado Voltap si puedes Dash Sí, compro el elevador Ya está el elevador comprado Ok Ya suben hasta donde estamos Nosotros está Volter Lo siento Lo voy a comprar Quiero comprar esta huella ¿Lo compramos o qué? Sí, pero el humo guarda Se para y el fuerte queda Vale Un humo de marihuana Dale Ah, me caí Iba con Tempec Pero no mucho Da, sí, te cuidado Me caí nomás un Un poquito Me ocurra tu salida Chup, chup Igual que no hay Los double points No me mata Que no es nerviosa No se mata Ah, sí Cuando está nerviosa Yo digo muchas gozadas Así que Tranquila Va, va, va Sí, yo también Aunque no me gusta No me nerviosa Yo no, simplemente no hablo Ando tapando la cobija aquí Porque cuando no es nervioso Me da mucho frío A mí también Te da por temblar, ¿no? Ah, me puede ser Somos dos pelotas chihuahuas Y luego que llegan y ¿Qué están haciendo? Y volteamos con rayas Nada, jefa Ok, ya estoy bien No sé si ya tengo el El perdeale Ok, ya cuchilla ¿Qué? ¿El perdeale está abajo? Sí, el perdeale está Acuérdate de dónde está el cristal El cristal Aquí, acá te he hecho Bueno, sí Sí, ya me quedo aquí Sí, ya, ya Ahí voy, ahí voy Ah, se me quedó el lujo Ahí sí funciona Déjame, me lo saco Acabo que ni sirven ¿Eh? Ahí está, mamá Se me quedó el lujo No te va a hacer pretexto para decir esto No, no, no te saques el lujo hoy ¿Ya llegaron hasta arriba? Eh, no, estamos envueltos Ok Espera, Dichi Creo que arriba está Vamos Ok Cherry Cuesta dos mil Ah, pero vienen ellos Ok Yo no voy a comprar nada hasta Esos que están ahí Ok Los que necesitamos Falta un elevador Ok ¿Quién compraste? Luna Yo No, no, luna Quítese, méndiga luna malcriada Perdón, mi luna Es que no te lo hubieras comprado No, no te lo hubieras comprado Porque te va a tirar Cuando tengamos que llenar Yo, yo lo compro ya Vámonos, vámonos Porque ya no hay que perder tiempo Voy a comprarme el sherry Mancha, aquí está el banana Ah, cierto Ya te gastaste los dineros No me acordaba que aquí estaba Se me fue el rey Bueno, no vamos a nada Porque igual recupero Son dos mil Ahí hay que esperar tantito, ¿no? Sí Sí, aquí yo me pongo No hay zombies También abajo, ¿verdad? Se atoraron Sí, se atoraron de ellos Puede ser ¿Quieren que me aviente? No, ya van a salir Ya están saliendo Quieren que me aviente Ya has platicado contigo Y si es para aventarte Tengo un mito verde Están tratando de acordarme De una canción de corrido Pero no Sabrá bien Sí, la verdad es que hay que juntar Ya aquí dinero Porque acuérdense Necesitamos cinco mil para Para los de ahí arriba Yo no me gusta dos mil para Es que son cinco y diez Ah, ¿es cierto? Para las puertas Sí, para los cristales Aquí hay un cristal Que no necesita comprarse Pero igual es el dinero Es que sí, se atoran Mira, aquí los tengo atorados Se atoran Me voy a contar una creepypasta ¿Han escuchado la creepypasta del chavo del ocho? Sí Mentira, no Cuéntala Ah, bendigo, monchi No, ya, no, ya Ya están las Tengo ya diez mil Ya tengo los diez mil ¿Alguien tiene más dinero para...? Tengo cinco y yo Yo, déjame juntar ¿Saben qué? Vámonos Un paso Hay un nuke ¿Lo agarro? Sí, si puedes, sí Yo te cubro acá arriba Ok, trata de quitar los zombies No, se ve, está muy ahí Arregla este muro No, ya está Ya está Nice Vámonos Ay, abrió esto Ah, el humo Uy, ¿te compraste banana? No, ahorita lo compro Uy, hay otro Ok, ya estamos aquí En la casita Yo compro la de cinco mil Si quieren Ya compro Ya está abierto El pozo este acá Ok, creo que Sí Voy por mi perro de una vez Me voy a meter Sí, sí Vete, vete Vayan yendo Lo que puedan Vayan a hacer Acuérdate, es donde está Mulekic ¿Quién los primeros? Está Mulekic O sea, arriba está Mulekic Sí, arriba está Mulekic ¿Ya agarraban la piedra? Voy a ir agarrando la ¿Está dónde está? Aquí está Listo Ahí está El Shunwerfist ya está listo No Ok, ya me metí a la piedra Ya están todas las piedras Vayan a su ritmo No, please Deja comprar Al elevador Ya está comprado abajo Ok Creo que sí Sí, ya lo compré Los zombies están atorados Así que aprovechen Para comprarlo Me están saliendo a mí Ok, el dash está en esta cosa Oye, irrespetuoso Que no ves que soy una dama Hijo de la Ok, ¿dónde está? Es por aquí Ok, a ver A ver Dislexia Enfócate Y te doy premio Ah, no, me bajaré más Bueno, ahí voy Ya sé Ay, no, por ahí no era Ok, ya me fui Ya me fui Voy para la piedra roja Ok Nice La piedra roja Está el ale, ¿verdad? Sí Dice que Dash está llenando almas ya Ah, perfecto Entonces, este Me voy a recaminar con ellos Sí, ya Váyanse Yo voy por la piedra Digo por la El perro El perro Ya voy llegando De para allá, mi amor Ya voy Ok Ok ¿Cómo que es qué? Entonces, Kulishi Que voy por la piedra Ah Ok, vámonos Kulishi maño Sini Sini, Sini Ah, pero no tengo dinero No, Lord Ahí haces Ahí haces Ahí en el Sí, sí, sí En la cajita No, en el cuarto No, no, que los zombies andan aquí conmigo Ok No me olvido ¿Cómo se llaman los 4,000? Ah, qué bueno No, aquí voy a hacer dinero ¿Cuánto costó? Ay, no, como 3,000 pesos El segundo es 2,000 ¿2,000? ¿Seguro? Sí, sí, 2,000 Ok Este, este era el carro El azul Ok Igual ya me pasé de lanza Aquí voy a matar a Sony Sí, mata para que me aparezcan a mí No, please Dale Ok, ya nada más me falta poquito Nomás escucho como spawnear el coso de los bullseurs Ok, me voy a meter al coso rojo y a lo mejor te spawnear Ok Igual ya no estoy Ahí está Ahí está Ahí está Ok, ya me voy Ok, ya está Listo, ya tengo el perk Quítese, Fidencio Bueno, ya voy Un chisberto, Fidencio Sí El famosísimo Vamos bien, vamos bien El famosísimo El mismísimo Vendedor de chimichangas De la esquina del parque de las iguanas ¿Qué se me hace? ¿Quieres uno? ¿Una igual? Voy a meter al este el cuarto morado donde estaba tres pisos este flopper arriba 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 perfecto esta cosa hasta acá hasta acá hasta aquí con los otros amigos las malas decisiones está ya tengo los perros Ahí voy subiendo. ¿Ya están llenando almas? Sí, acá estoy. ¿Qué pasó? Ya están llenando almas, ¿verdad? Creo que no tienen... Están todos tras de mí. Los llevo un sambaurito. Ok, bueno, ahí les llegan más. Voy a ver si no me bugueo como siempre. Desearme suerte. ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? No, pues no. Tranquilo, no. Tranquilo. Si me debes estar diciendo... ¡Ah! Es porque ha pasado algo malo. Si me debes estar diciendo... ¡No, no, no! Es porque va a pasar algo malo. No me pongas nervioso. No me pongas nervioso. ¡Venga, tranquilo, tranquilo! Ahí voy subiendo contigo. Ahí voy, ahí voy. Dame un segundo más. Debí usar el elevador, pero es que me siento más seguro así porque me voy a hacer que... Estoy rojo, estoy rojo. Ah, mira. Timer. Timer, mira. Tómalo, tómalo, tómalo. ¿No lo agarrí? Yo dije si no era timer eso. ¿Qué era? Era puntos. Esta cosa no fue tío. Tranquilo. Es nervio, es nervio. ¿Qué te cubro? Ah, no, me regreso. Bueno. Ok, voy a intentarlo yo, ¿va? Sí. Te cubro. ¿Qué te cubre? ¡No! ¡No! Fíjate que la otra vez me salió la primera vez que como que al principio no agarra bien muy bien. No siempre agarra bien. ¡Oh! ¡Sí! ¡No está agarrando ni nada! Se está regenerando. Yo no la agarro. Ok, listo. Ok. Ya me metí. Te voy a comprar bulltrade. Ah, mira el timer. El T-C. ¡Cúbranme, no! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, traigo y me vas a dejar solo! Sí. Cúbranme, ahí va. Ya se va llena de esta cosa. Gracias, muchachos por el apoyo. Se los agradezco muchísimo. Los queremos mucho. Y gracias por los follow también. Gael, OT, Adam, 115, gracias. No funciona. No funciona. Ahí me cae un poco. Funciona esta cosa. Ah, muchachos, ¿no te vas a caer, eh? Aquí nunca me cae. ¡Ah! Ayúdenme, 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 ayúdenme. No, bueno. Llenen, llenen, llenen. Llenme, aquí no me alcanza. Llenen, llenen, llenen. Es que, ¿sabes qué? No me funciona el perro, no sé por qué. No me quiso funcionar el perro. Ok, no pasa nada. Voy para arriba, no voy a usar el elevador. Ustedes traten de llenarlo. Si no, voy, compro Bulltrade. De todos modos, si puedo aquí con él. Vale, tranquilo, no pasa nada. Ah, maldición. Es que no sé por qué el perro no quiso funcionar. Es que yo desde donde estoy aquí no te podía ayudar. ¡No puede ser! ¿Te caíste? ¡Ah, qué dios chido! No. Ya, sí, yo te cubro. Vale, igual, das. Y no puede ser. Y me están empezando a salir a mí. Debe estar el elevador, pero... No sé si rifármela, irme. Nice, nice, nice. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. No, es que no me acuerdo de que me tenía que agachar. Iba muy bien. ¿Nomás me cuidan mi espalda? Ahí les bajé los zombies. Ahí vienen, van a venir con ustedes. Intenten llenarlo lo más que puedan. Pues. Ahí está. Llegué a Flopper. Ya te subo rápido. Yo nada más quiero ir por... Voy por Jogger. No sé si rifármela y a ver si me toca con el Jogger. Yo fiz... ¿Cómo la ven? No puede ser. Ahorita ya no es indispensable el dinero, así que... Estoy usando el elevador. Ah, sí, queda 15 minutos. ¿Qué hago? ¿Me voy? Compré el Vultrae, pero no sé si vaya a servir. Para que los zombies se vayan con ustedes. ¿Cuánto está más arriba? Sí. Sí, vuelo. Me voy a quedar abajo, ustedes. Si me muero, no me revivan para que ya, este... ¿Ya están los tres? No, tú falta ella. No, yo estoy acá en el inicio. No, pues sube. Sí, ya sube para que... Si no, nos vamos a tardar más. Voy, es que estoy comprando el Jogger. El perdiado. ¿No puede ser posible? No, es que el maldito Vultrae no sirve bien. Ahí va, van los zombies. Van los zombies contigo, Dash. El Luna nos va a estorbar, eh. No lo debiste comprar. Me muere, me muere. Me lleva ahí. No me voy a quedar sin munición también. No puede ser. Tranquilo. Voy a tener que bajar por el escudo. Bajo por el escudo, por cualquier cosa. No, no, no puede ser. No, pues ya voy bajando. Tienes todos los zombies, ¿verdad? Sí. Sí. Eh, no, tengo pocos. Voy a comprar nomás esos dos per... Y ya. Sí, es que no... No voy a meter aquí en la casa. Yo no tengo suficiente munición. Vale. No, no puede ser. No tengo munición. Voy a... Voy a tener que comprarla. Ahorita subo por ti. Creo que se alcanzó. No puede ser que nos hayamos caído con eso. Muy bien. Sí, vamos muy bien. Nos quedan 12 minutos. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede. Sí, lo sé. Lo que no es, es que todos se bajaron. Ok, me voy a desaparecer. Este... Ahí deben de subir, Lash, porque yo no tengo ya zombies. Ah, no, sí, olvídalo. Sí, tengo un montón. Y desapareció. Sí, ya desapareció. No, no pasa nada. Sí, estoy matando. Estoy matando. Estoy matando. Me negó Sol. Por andarle jugando al Jajash me caí la mensa y luego me tiraron ahí abajo y luego me fui de valiente por los pep y luego me tiraron. Ahí van los zombies. Ahí van los zombies, ahí van los zombies. Ahí van los zombies. Lord, ¿y si nos matamos? No, sí, sería buena idea, pero... Bueno, ya estoy con él. Para que les ponen los zombies con ellos y si no más no tenemos para el dinero. Es que, de hecho, con que me vaya hasta arriba creo que le suben todos los zombies. Me voy a ir hasta arriba, a ver qué pasa. Ok. Sí, llevan zombies con ellos. Bien. Oh, 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 oh. El sugar. Ya, ese sugar. No lo dudo. Ahí está. Ahí deben de llegarles. No es cierto. Sí, me aparecieron todos conmigo. A ver. Bueno, lo bueno es ahorita que spawneé no me... No voy a tener zombies. No tengo zombies, ahora sí. Cierto, soy el host. 50 minutos igual, Dark. ¿Y le están llegando zombies? Le está llegando a poquillo, pero la luna se lo está comiendo. Ah, es que no debieron comprar ese perk. Bueno, tranquilo, Lord, tranquilo. No pasa nada. No, Dachi, no pasa nada, Dachi. Es que no. Voy a vomitar. Voy a comprar algo, ¿verdad? ¿Cómo van de zombies? ¿Sí tienen? Sí, ahí van. Ahí van? Ok, bien. ¿Quién les voy a llevar otro? Es que aparecen todos conmigo de repente. Lo que no me gusta. Hay munición ahí enfrente. No, Dachi. ¿Se cayó? Sí. Ahí va. Están cubriéndolos. Ya se subió. Ok. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Voy a subir. Vamos, Lord, ¿tú puedes? Estoy con ellos ya. Yo voy a quedar acá arriba para que si vienen se van a bajar. Van a empezar a aparecer de todas formas. Por ejemplo, ese que viene conmigo me va a ayudar. Ahí están, ahí están. Pues no, no les está llegando nada. Ahí van, ahí van, ahí van. Ahí vienen, ahí vienen. Ya están apareciendo, ¿verdad? Sí. Ok, bien. No sé por qué no hablaban, pero está, o sea, uno o qué otro. No, sí, aquel lo más que... Concentrado, ok, tranquilo. Yo les narro, pues. Y luego Dachi voltea para la izquierda y la derecha. Y lo perrea. Mientras el buchis voltea al horizonte. Viendo al zombie con la pata quebrada para al revés. Ahí van, ahí van un montón. Gol, una. No, es que ese per... ¿Por qué compraron ese per? Tranquilos, no pasa nada, no pasa nada. Y estás a acabar, acuérdense. Sí, sí, sí. 8 minutos, ya sé, ya sé. Voy a ir a ver. Ahí van, ahí van los zombies. Ahí van, ahí van, ahí van. No, el problema es que cuando los spawné y ellos se van en conmigo. Te subes acá lo más rápido que puedas conmigo. Estás a un piso del... Estoy a como dos pisos debajo del penúltimo elevador. Ok. Sí, está, ya lo están llenando, ya lo están llenando. Sí, lo están llenando. Ya, listo. Listo, vayan, vayan, vayan. Vayan, vayan, vayan. Monchi, córrele, córrele, córrele. Compré la Thunder, la Thunder. Tráiganse la Thunder. Voy subiendo, voy subiendo. Cuesta 10 mil, eso. Ándale, Monchi. Espameale, espameale, espameale. Con ganas. Ándale, que te escuche ese teclado, te compro otro. Ya estoy acá arriba. ¿Se murió ya? ¿Quién se murió? Ocupé a los toreros. Sí, sí, ya sé, ya sé. Sí, pero como quieras, responemos abajo, no pasa nada. Vete hasta arriba, Monchi, vete hasta arriba. Hasta arriba, vete acá conmigo. No importa. Ok, yo voy por él, yo voy por él, yo voy por él. Yo voy por él, yo voy por él. ¿Y por qué me salen que están muertos todos? No, yo no estoy muerto. Me salen todos, no. No se murió, no se murió, no se murió, no se murió, ¿verdad? No. Eres tú la que estás subiendo. Ok. Yo soy la morida. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Vete para el elevador, lo más rápido que puedas. Oh, quién sabe cuándo vaya a pasar la mérdida ronda. Pero queda mucho para empezar la rueda. Todos, estamos hacia arriba para matar a los zombies. O sea, en el elevador, el elevador. Ya estoy aquí. ¿Y Dash? Ahí viene tu bien. No. Dash, pues. Eso, métete, métete. Eso. Otra vez, otra vez, Dash. Al elevador, otra vez, otra vez. Muchas veces, muchas veces. Muchas veces, hasta que ya se. Otra vez, otra vez al elevador. Al elevador, Dash, otra vez. Eso, perfecto. Ahora nomás quiero exponer yo y ya me ven tuyo en friega. Sí. Vamos, 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 vamos. Al atrás. Dejame, 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 dejame. Está, gracias. Aquí yo cuido el de este lado. Sí, yo sé, yo te cuido, yo te cuido. No hay problema, aquí aguanta, 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 aguanta. El Dash. Vamos. Tú ves, sí, pasa en la roja. Las, mátalos, mátalos. Eso. Ya, ahora estoy bien. Ya, ya, corre, corre, corre. Corre, corre. Está Luna ahí en el elevador, así que sí puedes, sí puedes. Listo. Listo. Está, listo. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre. ¡Píjame, eso! Listo. Se terminó. Sí. Listo. Ya, se terminó, se terminó. Listo. No puede ser, lo habíamos acabado más rápido, pero voy a morir. Una mané bien estúpida. Vámona. Vámona. No, no sé qué pasó. Traigo buen equipo, es lo que pasa. Sí, es que nos equivocamos. Ahí es que a mí el PER no me funcionó. No me funcionó el maldito PER. Y lo hice bien, lo hice como siempre y ahora sí no quiso jalar. Bueno, pues ya ahí te lo hice el resultado. Ya acabamos, jaladísimos al inicio con los Pérez. Ya sé, no estaban saliendo nada. No, no estaban saliendo nada. ¿Cuándo fue el tiempo que hicimos en total? Bueno, ahí nadie tomó el servicio. Bueno, yo nos paré en 45.37, pero acabamos antes. Ok. Gigi, esto es curioso. A pesar de que hicieron mucho tiempo, curiosamente sí pecaron el enfrentamiento. ¿Por qué? Lo hicimos terrible. Oiga, Amanda, yo les quería dar un pequeño consejo. Me parece, ¿quién fue? Me parece que era Aylord el que se quedó a medición de la torre. Si hubieras dejado matar, güey, para que los hombres aparecieron allá rápido, güey. Yo me hubiera dejado matar, güey, para que los hombres aparecieron allá. Es lo que yo decía. Pues pocas nos la cuentan, güey. Pero pues sí, lograban ganarse el enfrentamiento del día de hoy. ¿Cómo vieron la torre, güey? ¿Ya la habían jugado? ¿Plasticaron latitoriamente? Sí, 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 la habíamos practicado. Sí, ayer. ¿Ayer? ¿Apeles ayer? Sí. Bueno. No, pues bien, por lo pronto mandamos el enfrentamiento. Y, pues bueno, el tema de la red social es muy importante que vayan a mandar a su raza a que apoyen la matchcard. Ok. Para que se lleven un punto adicional. Porque todavía falta eso, ¿no? Ok. Este es el momento GG. Y pues bueno, anda. Mucha suerte. ¡Ánimo! Gracias. Muy amable. Bye. ¡Tú ves! Oigan, nosotros somos dos suertudos, ¿eh? Digamos llamarnos suertudos. Ya sé. ¿Y por qué ganamos? ¿El otro equipo todavía no termina? Es cierto, ¿por qué ganamos? ¿Qué pasó con el otro equipo? ¿Alguien estaba viendo qué pasó? Luis, muchas gracias por las porras. Gracias a los madres también. Muchas gracias a los que me apoyaron. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias mucho. Gracias, Woody. Mamá ya. Y fíjate que sí lo hubiéramos hecho más rápido, pero no sé por qué el perro no me funcionó. Es que nos caímos ahí. Si no nos hubiéramos caído, hubiéramos logrado así una 35. Sí, algo así. Bueno, pero ganamos. Sí. No puedo decir. Yo no me la creo todavía que yo... Bien suerte. Pero si tuvimos... ¿Cuántas down tuvimos en total? ¿Cómo seis? ¿Cómo seis? No, como siete, ocho. Que me caí dos veces, creo. Es que es cierto lo que dice Dash. Dice que si hubiéramos practicado más el banana colada, no hubiéramos tenido que hacer todo esto. De hecho. No, ni modo. Ya, ya pasó. Ya hasta el otro domingo vemos que... Qué rollo, sí. Va. Dios mío. Dios mío. Acuérdense del panel del equipo ahí en el WhatsApp. Sí, ya sé que lo hicimos mejor en la práctica. Creo que lo hicimos un poco mejor que ahorita, pero pues, bueno, es lo que salió. Y pues, bueno, lo bueno es que ganamos también. O sea, ya ahí tuvimos un punto de acción. No, lo acabamos. Sí, lo acabamos. Yo estaba muerto, pero acabé. Estuvo muy bien, todo muy bien. Balance padre. Estuvo bien. Sí, sigo. A que tiene razón. Es que sí, sí la estaba pensando, pero ¿sabes por qué? No me quise arriesgar a morir. Porque dije, ¿qué tal si Dash muere y Moon se queda solo y ahí se le complica? Y nadie avanza, entonces, este... Ya ves que Dash dijo que solo tenía como dos perks. O sea, no estaba completo ahí arriba. Y por eso es que dije... Dije, no, no me acuerdo cómo se llama. Sí, sí lo pensé, lo pensé, realmente lo pensé. Dije, no, pues voy a aplicar la de Bull Trade. De que me quedo afuera y dejo que los zombies pues se metan. Y sí funcionó. Sí, no, sí estuvo bien, sí estuvo bien, sí estuvo bien. Sí, sí. O sea, no quise arriesgar. La verdad, me caí por minza. Y yo por el maldito perk. No puede ser que me haya traicionado del perk. Y fíjate que ya ves que ayer, o sea, no batallé nada. O sea, todas las veces que jugamos no batallé. O sea, pasaba al instante. Pero, o sea, ahora sí me pasó lo que a Ervik. Lo que a Ervik, ya ves que a Ervik ayer no lo dejaba tampoco pasar. O sea, y sí lo estaba haciendo bien. Pero por alguna razón no lo dejaba pasar. O sea, como que yo creo que, o sea, no se activa bien si ya hay más agente arriba. Es que es un curioso aparte, o sea, el permiso es un custom. Sí, sí, sí. Imposible que esté todo al 100%. Sí. O sea, por si los normales están todos buggeados. O sea, sí. O sea, sí. Sí. Por eso. Oh, pero estuvo muy bien, chau. Estuvo bien. Es que yo creo que me estuve muy bien nervioso en esta porque... Sí, es que estuvo... Está bien nerviosa la torre. Está muy nerviosa. A comparación con los guanos, Kim. Ah, sí. Ay, perdón si se ve esto. Ay, en esa. Uy, se vio todo. Este, no. Este... No, estuvo bien. Me intriga cómo quedó el otro equipo. ¿Para qué? Sí, pues vamos a ir a ver. Yo voy a ir a ver. Voy a parar el stream. Y pues, muchas gracias a los que se pasaron y apoyaron aquí con mi stream. Este... Y ahorita, pues, voy a terminar. Y espero, pues, para estar para el próximo... Próximo domingo. Todo bien. Igual, este... Espero que nos puedan apoyar. Seguir apoyando al equipo. Y pues, muchas gracias. Así es. Así es. Va. Se agradece mucho el apoyo a todos. Gracias.